La música es el verdadero lenguaje universal y lo escuchas en Cordillera de los Andes. La música es el verdadero lenguaje universal y lo escuchas en Cordillera de los Andes. La música es el verdadero lenguaje universal y lo escuchas en Cordillera de los Andes y lo escuchas en Cordillera de los Andes. La música es el verdadero lenguaje universal y lo escuchas en Cordillera de los Andes. Es por Radio TSF 98, Normandía, Francia. Pero ya estamos nuevamente en el ámbito musical preparando proyectos nuevos que seguramente también vamos a mandarte allá para que puedan ustedes mostrar un poquito de lo que estoy haciendo. Muchísimas gracias, Saúl, en este enlace desde La Paz, Bolivia. Bueno, para nuestros oyentes en Francia y el resto del mundo que nos escuchan, ¿quién es Saúl Callejas? Bueno, Saúl Callejas es un boliviano con ya 30 años de trayectoria musical, charanguista. Ya desde vine de colegio a mis 17 años prácticamente he tomado este instrumento ya como parte de mi vida. Y pues Saúl Callejas también es un, tal vez en pocas palabras, un innovador de muchos géneros, de muchas circunstancias que la vida me ha dado para poder mostrar el instrumento, el charango como un instrumento ahora universal. Es decir, que este instrumento ya se lo toca en casi todo el mundo. Entonces hemos estado muchas veces en Francia también. Un saludo a los amigos bolivianos que están allá, amigos de toda la vida, que viven muchos años allá. Y pues a todos los amigos también de Europa, bolivianos que radican allá, Japón y pues a toda Bolivia, Sudamérica, lo mismo, desde México, Estados Unidos. Entonces, como te decía, Saúl Callejas es un hombre dedicado a la música boliviana, ya como te decía, 30 años. Y en estos 30 años hemos trabajado básicamente por la cultura boliviana. Hemos estado no solamente en el ambiente musical, sino hemos estado como director de la Escuela Nacional de Folclore de la Ciudad de La Paz. Hemos estado como director de culturas de la ciudad de El Alto. Hemos estado como docente de la Escuela Boliviana Intercultural de Música, EVIN, de la ciudad de Oruro. Y así hemos trabajado mucho en lo que es la cultura, no solamente a nivel música, sino a nivel cultural. Entonces, eso es Saúl Callejas y Saúl Callejas todavía hay para mucho, para poder seguir deleitando a toda la gente que usa de mi música. Muy bien. Saúl, como músico y charanguista, fuiste designado director de la Dirección de Cultura y Turismo de la Ciudad de El Alto, en La Paz. ¿Cuáles fueron los retos y logros que lograste alcanzar en los proyectos propuestos? Bueno, han habido muchas propuestas, han habido muchos proyectos que lamentablemente han quedado truncos. Pero no obstante, igual en el par de años que hemos estado trabajando dentro de la Dirección de Culturas, hemos mejorado lo que es primero la Escuela Municipal de Artes, ¿no? Brindando ya alrededor de 104 estudiantes, diré, docentes que han estado en las ocho áreas, ¿no? Vale, es decir, son ocho áreas como cinematografía, artes escénicas, música folclórica, clásica, moderna. Después, bueno, son ocho áreas donde hemos podido llevar nuestra... La poca experiencia que tenemos, no lo sé, pero sí hemos podido aportar con muchos, muchos artistas que pues se merecían estar allá brindando todos sus conocimientos. Por otro lado, hemos creado lo que es un evento importante en la Ciudad de El Alto, que se lo hace solo una vez, que es justamente la Caravana Navideña, que hace poco se hizo, pero bueno, no hubo mucha resonancia, digamos así. Pero sí ha habido, ya es el tercer año que se hizo, bueno, yo hice dos años. Luego estábamos creando lo que es la Plaza de Armas, para decir, la plaza principal. Luego hemos estado con la Casa de la Cultura, ¿no? De la Ciudad de El Alto. Y lo que es nuestro teatro municipal, que bueno, nos va a albergar alrededor de 1.500 personas, ¿no? Un teatro grande donde íbamos a no solamente implementar lo que es la parte de acústica, sino también desde la comunidad de los oyentes, del público en general. Y obviamente con camerinos que son, pues, lo que sí un músico europeo, músico extranjero, exigen, ¿no? Y nosotros ya hemos visto muchas formas de poder trabajar. Entonces han habido muchas cosas. Evidentemente dentro de lo que es la Dirección de Cultura de El Alto, hay muchos proyectos y obviamente muchas obligaciones, que no solamente es esta parte de proponer, sino de cumplir primero con lo que son nuestras fechas patrias. Nosotros sabemos que organizábamos todo lo que son los desfiles, y eso se lo hace mínimamente con tres meses de anterioridad con toda la gente que tiene que participar. Tú sabes que El Alto tiene alrededor de un millón de habitantes, y pues nosotros con nuestra dirección, alrededor de 20 personas manejábamos todo esto. Ha sido un poco complicado, pero al final hemos aprendido bastante. Te he agradecido con toda la ciudad, mi ciudad de El Alto, por haberme dado la oportunidad de haber trabajado para ellos y haberles brindado mi experiencia y mi conocimiento para, pues, engrandecer lo que es la ciudad de El Alto. Hemos tenido serios problemas en estos últimos meses, pero no obstante, la ciudad de El Alto, como dice el eslogan, el alto de pie nunca te lo digo. Qué bien, Saúl. Bueno, dentro de tu carrera artística has viajado mucho por diferentes países fuera de Bolivia. ¿Qué experiencias positivas has sacado de todo esto? Bueno, en principio hemos estado ya con Hachamalcu, entrando a mis 19 años, hemos estado en Encosquín, en Córdoba, Argentina, donde hemos ido a representar a Bolivia con la cantante también Enrique Tulloa. Después hemos viajado, hemos estado en Perú, hemos estado en festivales de Europa, en el insieme de Italia, hemos estado en un mes y medio. Hemos estado en las fiestas de octubre de Guadalajara, México. Obviamente hemos estado también en el DF, Distrito Federal de México, donde hemos estado en un programa muy importante que se llamaba Siempre en Domingo, donde nosotros como Hachamalcamos ya representar a nuestro país. Además, hemos estado en todo lo que es Europa, desde Inglaterra con el Grupo Callaguay, donde hemos participado también en festivales importantes allá. Hemos estado con workshops en muchos colegios. Luego hemos estado en Francia también, ¿no? Recientemente, hace un par de años, hemos estado allá en eventos importantes, en París y en, bueno, no recuerdo otra ciudad. Bueno, son dos ciudades importantes donde hemos participado con el charango boliviano, llevando lo que es nuestra música, obviamente haciendo un homenaje a un gran músico, como Don Buya, Ernesto Centellas, ¿no? Hemos, habíamos trabajado con músicos aquí en la ciudad de La Paz y creamos el Grupo Sonata, con el cual también viajamos bastante por la ciudad de, por Bolivia, mejor, por dicho, desde Sucre, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, La Paz, Potosí, etc., ¿no? Donde hemos mostrado también la música de Ernesto Centellas. Mucha gente tal vez quiere ver, está en el YouTube, los conciertos completos del Maestro Centella, obviamente interpretando mi persona, su repertorio del Maestro Centella. Luego hemos estado en Noruega, ¿no? Y me quedé a vivir un par de años, hemos estado trabajando bastante allá, desde el norte hasta el sur, y obviamente en lo que son estos eventos importantes, ¿no? Como el Disconcert, que es una empresa que nos ha llevado, justamente hemos trabajado en todos los festivales allá en todos estos dos años, mostrando qué es la música boliviana. Vemos a Dinamarca, hemos estado en Suecia también, en encuentros de música boliviana, ¿no? Después nos hemos trasladado, que es Argentina, hemos estado en Ecuador, hace poco también un encuentro charanguístico, en Cuenca, Ecuador. No hemos estado en Perú, en un encuentro de charanguitas también, aquí cerca, en Puno. Y pues hay todavía muchos lugares donde hay que llevar el charango como patrimonio cultural de Bolivia. Felicitaciones, Saúl. ¿Y en qué te inspiras para componer tus temas? Bueno, los temas que yo hago, en realidad son experiencias propias, me dedico al entorno, es la principal fuente de inspiración, en este caso yo, por mis temas, tal vez estoy un poco más romántico, entonces algunas son experiencias mías, algunas son experiencias de amigos, de amigas que pues cuentan sus historias y eso se lo puede llevar a lo que es una canción, con toda la historia que nos cuentan. Hay muchas historias, hemos trabajado bastante, no solamente en el ambiente musical, de hacer discos, sino hemos hecho películas como La Abuela Grillo, donde está mi charango, donde he hecho una canción para justamente este largo, cortometraje, perdón, de 12 Minutos, que está en el YouTube, pueden verlo, es un cortometraje de dibujos animados, donde ustedes van a ver la calidad de los bolivianos que han trabajado conjuntamente europeos, creo que esto lo han hecho en Dinamarca, y obviamente nosotros somos invitados para poner la música. No solamente, hemos hecho otra película que se llama Cuando las flores hablan, que es una película donde yo he creado una canción, justamente para el soundtrack de esta película, que es una película boliviana que duró un 52 minutos, y así tenemos bastantes opciones que hemos tenido para aportar con la composición. Además, pertenezco a la Sociedad Boliviana de Autores y Compositores, y soy directivo también de allá, y contentísimo de poder servir a la gente, que es un grupo importante de músicos compositores, básicamente, son creadores y compositores. Entonces, toda mi música, como te decía, está inspirada en mi vida, en la vida de muchos amigos, en mi entorno, en mi país, en los paisajes de mi tierra boliviana, y pues eso es lo que yo muestro a través de mis canciones y de mis letras. Bueno, vamos a comenzar escuchando el primer tema con Saúl Callejas. Es una de tus composiciones. Se llama Puna de Amor. ¿De qué habla esta canción exactamente, Saúl? Claro que sí, esto es una canción que está dedicada a mi esposa. Lo compuse el año 2005. Una canción que ha sido increíble componer, porque pues yo, con el lápiz en la mano y la guitarra, empezó a cantar y todo lo que dura la canción, he podido componer así lo que dura el tema. En tres minutos ha sido una inspiración, pero muy, muy importante, muy rápido de hacerlo y pues contento, porque ha gustado bastante, mucho, bastante aquí en la ciudad de La Paz, en Bolivia y fuera del país también. Y así son mis canciones dedicadas. Algunas canciones te duran años, pero hay otras que salen muy, muy rápido. Entonces, estoy agradecido con la felicidad. Ya me da la posibilidad de crear esta canción, dedicar a mi esposa y dedicar pues a todas las mujeres que cuando hablamos de ellas es como decir, bueno, gracias Dios mío, me has dado el sueño hecho realidad. Ahora está, te han olvidado y te agradezco. Eso dice la canción. Muy bien, escuchemos el primer tema con Saúl Callejas, Puna de Amor. que se ha olvidado y te agradezco, que se ha olvidado y te agradezco. En este músico, que se ha olvidado y te agradezco, que se ha olvidado y te agradezco. que se ha olvidado y te agradezco, que se ha olvidado y te agradezco. Así, aporté a la cultura musical de Boliví. Saúl Callejas ha sido director a la Dirección de Cultura y Turismo de la Ville de El Alto, en La Paz, Boliví. Ha renovado la Escuela de Música y Art. En El Alto, hay que son siete enseñanzas en diferentes especialidades, como la cinematografía, art escénico, música folclórica clásica moderna. Ha creado el evento Caravana de Noel. Ha trabajado en partenaria con la Maisón de la Cultura de El Alto y el Teatro Municipal que ha sido renuevelado, entre otros. Saúl Callejas nos ha evoqué que ha viajado mucho por diferentes países con diversos grupos de música como la Rachamarca, en el Festival de Cosquín en Argentina, y también en el Perú, en diversos festivales en Europa, en Italia, en Inglaterra, en Francia, en Norvega, en Suecia, en Dinamarca y en México, en Ecuador. expulsó a los villos de la Bolivia en compañía del Metro Centellas. Saúl Callejas, musicián, cantor y compositor, que se inspira a sus chansons en su propia experiencia de esa vida, de esa vida, la natura. Su composición ha servido así por hacer el filme. La primera música que va a escuchar con Saúl Callejas se llama Puna de Amor, compuso en el año 2005 que se dedicó a su fama con Amor. Música 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 Amanecer junto a ti es no creer Que la vida me regaló Tanta ilusión Pasar la vida entera pensando en ti Y de pronto apareciste para mí Con tu llegada todo ha cambiado Lo oscuro se ha convertido en claro La vida por fin de mí se ha acordado Pasaron las tristezas y amarguras Con tu llegada todo ha cambiado Lo oscuro se ha convertido en claro La vida por fin de mí se ha acordado Pasaron las tristezas y amarguras Halla y nana 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 Música Música Amanecer junto a ti es no creer Que la vida me regaló tanta ilusión Pasar la vida entera pensando en ti Y de pronto apareciste para mi Con tu llegada todo ha cambiado Lo oscuro se ha convertido en claro La vida por fin de mi se ha acordado Pasaron las tristezas y amarguras A la ira na 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 Con tu llegada todo ha cambiado Lo oscuro se ha convertido en claro La vida por fin de mi se ha acordado Pasaron las tristezas y amarguras A la ira na 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 La la na 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 Música Saúl Callejas, Puna de Amor, nos entuyó en conexión de Puigla, Abilde, El Alto, en La Paz, Bolivia, Béxete, Chantojo, Bolivian. Escuchábamos con Saúl Callejas, Puna de Amor, una canción de su inspiración. Seguimos en conexión desde la ciudad El Alto, La Paz, en Bolivia, con este gran músico, cantante, charanguista. Bueno, Saúl, seguimos conversando. Saúl, eres cantante y charanguista a la vez. ¿Cómo te defines como charanguista? Bueno, como charanguista me decido simplemente como charanguista o cantautor charanguista. Eso es lo que generalmente ponen en todo lo que son las entrevistas. Yo soy Saúl Callejas, charanguista, cantautor o cantautor charanguista boliviano, ¿no? Que es donde siempre voy y me preguntan, ¿qué? ¿Eres cantante o charanguista? Pues las dos cosas, ¿no? Le doy el mismo tiempo a cada uno de estas cosas que Dios nos ha regalado y que pues hoy por hoy, digamos, es nuestra conexión con el público. Y no, soy básicamente eso, los dos, ¿no? Soy compositor, charanguista y cantante. Hay muchos músicos de tal internacional que no solamente tocan y cantan una maravilla, además que son grandes y ejecutantes, ni siquiera de uno, sino de muchos instrumentos. Entonces eso también es lo que me ha llevado a poder ser yo lo que hoy soy, ¿no? Cantante y charanguista. Hablando de charango, ¿nos puedes decir a qué charanguistas de América del Sur admiras y también de tu país, Bolivia? Bueno, en América Latina no conozco muchos charanguistas, pero sí Bolivia porque como Bolivia es la cuna, Potosí es la cuna del charango y además ahora nuestro patrimonio cultural de Bolivia. Como decíamos, en el 2006, cuando vimos la reunión de todos los charanguistas y firmamos esta ley que salió ya más de 10 años, 13 años específicamente, exactamente. Y pues el charango es un instrumento tan boliviano como lo somos nosotros, ¿no? Evidentemente hay una con el Perú, ¿no? Que ellos también tienen su propio charango y parece que hay una... No hay una historia real del instrumento, ¿no? Pero sí compartimos esta creación justamente con el Perú. Y obviamente el charango ha empezado a crecer en nuestro país, no solamente en Potosí, se ha ido hasta Sucre. De Sucre ha llegado a Cochabamba, Cochabamba a Oruro, La Paz. Y pues es más, hoy en día tenemos cambitas tocando charango, ¿no? Vale decir que hay muchos cambas que adoran, aman el instrumento. Yo como charanguista tengo a un gran referente que ha sido el maestro William en Néstor Centellas, ¿no? Obviamente mi admiración para cada uno de los maestros de la época, como el maestro Cabur, que ha hecho un gran trabajo, ¿no? Con el maestro, qué sé yo, Tameo, ¿no? Que falleció también en los años 70's. Y obviamente la nueva generación que ha salido después del maestro Centellas, que son el maestro Coca, Cámara, etcétera, etcétera. Lo que son grandes, grandes artistas y charanguistas de nuestra tierra y que pues tienen muchos seguidores en Bolivia y también fuera del país. Después tenemos muchos amigos que han seguido la línea de la música boliviana, charanguística. Hablo de ahí de un amigo que también es un amigo empañable, como Frédito Realba, un gran charanguista. Ahora tenemos a Patricio Zulibán, que es un amigo, Frédito Realba, es chileno. Y Cristian, argentino, son los que más, digamos, hemos podido compartir en muchos eventos y además hemos podido charanguear, ¿no? Y pues también son grandes referentes hoy por hoy de la nueva, digamos, camada de charanguistas que han salido a nivel internacional. Pero en Bolivia sigue habiendo grandes charanguistas como el charanguista de proyección Ariel Villazón, ¿no? Tenemos también charanguistas, nuevos charanguistas que están floreciendo hoy por hoy, ¿no? Que están saliendo a la luz y que pues están mostrando también sus dotes como charanguistas. Pero básicamente yo he sido un gran seguidor del Maestro Centellas, creo que él ha sido mi maestro en directo, siguiendo todos los discos que yo he podido adquirir en esa época. Los de vinil, obviamente, que pues ahora se ha convertido en discos ya digitales. Y pues además que el Maestro Centellas, luego de que yo entré a Hachamalcu, bueno, lo conocí en persona y ha sido también un amigo. Y él ha sido el que me apoya bastante cuando salió mi primer disco como solista. Le gustó mucho y me dijo, Saúl, me gusta cómo tocas, pero más me gusta cómo cantas. Así que sigue cantando y sigue tocando el charango. Entonces se le he hecho caso al maestro y seguimos haciendo eso. Eso no es, como te digo, un gran referente de la música charanguística, es el maestro William Ernesto Centellas, que hoy por hoy sigue ganando adeptos de su música tan linda, con unos seis o siete discos que creo que ha dejado el maestro. Gracias por tu explicación, Saúl. Bueno, a continuación escuchamos una melodía en solo de charango que interpretas. Se llama La leyenda del charango. ¿Qué es lo que transmites con esta melodía, Saúl? La leyenda del charango es una canción del maestro William Centellas, que ha sido grabada en los años 70, y pues yo he podido tomar esta canción básicamente para una interpretación que hicimos en Tokio, en Japón, donde he interpretado esta canción. Esa canción me transporta básicamente desde lo que son los valles a lo que es nuestro altiplano, y eso es lo que quiere decirlo. Y obviamente habla de una leyenda del truco. Supuestamente es como una historia del instrumento que a partir de los primeros acordes empieza a ver cómo se ha creado este instrumento y cómo se ha vuelto parte de uno y obviamente parte del pueblo, y cómo es que tiene tanta energía cuando hacemos los trémolos y pues empezamos a tocar fuerte, y es la energía que le da la música. Entonces, esta es la canción que yo no lo he compuesto, obviamente, es del maestro William Ernesto Centellas, La leyenda del charango. Muy bien, escuchemos entonces con Saúl Callejas, La leyenda del charango. On entrande parler toujours avec cette musicienne bolivienne depuis El Alto, La Paz, Saúl Callejas. Saúl Callejas, como chantor y charanguista, son votos de faire connaître la cultura y sa música boliviana. Saúl conoce artistas que ayudan al charango, como William Centellas, Ernesto Cabur, entre otros, bolivian, que aportan a la música boliviana. El charango es un instrumento patrimonial cultural de la Bolivia. Au Perú aussi, les deux pays partagent cet instrument andan. Les deux cents morceaux qui vont écouter, c'est un solo de charango, que s'appelle La leyenda del charango, que appartient à William Centellas, interpreté par Saúl Callejas la première fois que la joué cette morceau, c'était en Tokyo, au Japon. On va écouter tout de suite. Sous-titrage MFP. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días nada que comer, nos han cortado el agua casi hacen explotar Sencata, yo vivo en la ciudad del Alto Sencata está muy cerca nosotros íbamos a desaparecer de la paz de la tierra toda la mitad del Alto y parte de la paz ha sido muy duro y te puedo decir que no voy a hablar mal de Evo Morales porque evidentemente ha hecho un trabajo interesante al contrario, yo como parte de una población como parte además de un mundo que es artístico le agradezco bastante por todo lo que ha hecho por Bolivia, por la cultura, por el pueblo en general, pero también creo que todo tiene un principio y un final en esta vida y creo que ya era hora que el expresidente deje que gobiernen otras generaciones de nuevos líderes no voy a hablar de esos nuevos líderes obviamente pero de gente que también tiene la posibilidad y tiene la habilidad tiene la capacidad de poder manejar un país yo como parte de una haber sido autoridad y haber sido parte también del municipio del Alto y haber manejado mucha gente y haber podido hacer muchos eventos y muchas cosas sé que hay gente más joven que yo que sí puede hacerlo y que yo he visto en el campo de acción entonces yo creo que es bueno dar oportunidad también a la gente joven yo como te dije felicito al expresidente Evo Morales que ha hecho una labor extraordinaria y que creo que la población en general se lo ha agradecido y vamos a estar muy agradecidos pero también creo que hay nuevas oportunidades yo no puedo quedarme con el charango como quisiera ser toda la vida el primero hasta que me muera hay gente joven que está saliendo y a esa gente joven es donde yo apoyo tengo una escuela de música aquí en la ciudad del Alto tengo jóvenes que están aprendiendo charango guitarra y canto popular son niños adolescentes y también adultos y de la tercera edad son mayores que han venido a tocar charango guitarra canto popular etcétera entonces yo la verdad es que nosotros no podemos quedarnos simplemente como lo que tenemos hay que siempre ver más allá futuro en pocos meses tenemos las nuevas elecciones no sabemos quiénes serán los candidatos pero sí te puedo decir que la población boliviana estamos conscientes de todo lo que hemos vivido y vamos a tener mucho cuidado en elegir a las nuevas autoridades que manejen nuestro país muchas gracias por tu opinión Saúl y cuál sería tu mensaje a tus compatriotas bolivianos que se encuentran fuera de su país bueno hemos estado con muchos de ellos en los viajes y sé cuánto añoran nuestro país es más yo cuando vivía fuera igual igual que ellos añoraban pero cuando ellos escuchaban la música se sentían muy identificados con nuestro país y siempre preguntaban cómo está Bolivia cómo está la paz cómo está tal y cual bueno ahora creo que con lo que es la tecnología ya podemos saber más al segundo de qué es lo que está pasando en nuestro país y cómo está pero sí darles una primero un abrazo muy fraterno a todos los hermanos bolivianos sé cómo se sufre estando allá me imagino que tú también querido hermano debes extrañar nuestro país y pues es duro estar afuera a veces por el trabajo y a veces no puedes regresar a veces ni de visita porque el trabajo te consume pero bueno decirles simplemente que ellos sigan apoyando desde afuera nuestro país sigan amando a nuestra Bolivia y vénganse a dar cuando puedan vénganse a dar una vueltita por nuestro país yo los invito particularmente que vengan a mi escuelita que vengan a conocer además no solamente estoy con la escuelita estamos con la línea de Charango Saúl Callejas que ya hemos vendido ya más de 50 unidades no solamente en Bolivia sino fuera de nuestro país nos mandaron a Suiza a Francia a Japón a México a Brasil a Argentina aquí cerca Chile Perú todos estamos muy contentos de poder haber lanzado este nuevo proyecto que ya ha nacido en 2011 y que ya bastante tiempo con esto vengan a Charango entonces yo los invito a cada uno de mis hermanos bolivianos a que se vengan aquí a la ciudad del Alto visiten la ciudad del Alto tienen lugares extraordinarios también turísticos que ustedes vienen y yo se los voy a mostrar y vengan a visitar lo que es nuestro trópico lo que es el altiplano la cumbre de la paz que se vayan al trópico hasta Santa Cruz Cochabamba amen sigan amando nuestro país nunca dejen de ser bolivianos somos como así de fuertes de mucha energía y pues tenemos que seguir juntos ese sería un mensaje para todos mis hermanos del mundo que nos escuchan que no están aquí en Bolivia muy bien Saúl bueno escuchamos el último tema con Saúl Callejas es una canción que gusta mucho al público que se llama El Niño Aymara que nos podrías hablar de esta canción Saúl perfecto El Niño Aymara es una canción muy hermosa que está pues inspirada en una historia real de mi compañero músico con el que hemos hecho hemos creado un grupo que se llama Punto Nazca él es el compositor se llama Marco Peña vive en Suiza y pues él ha compuesto esta canción justamente a uno de sus niños ¿no? el cual ahora pues vive también en Suiza pero sí la característica o el objetivo o el mensaje de esta canción es justamente decirles que aquí lo tenemos todo ¿no? aquí existe lo que en todo el mundo o a veces no existe ¿no? aquí tenemos el calor a un par de horas estás en la cumbre estás en La Paz de pronto vas a los valles tenemos una gama de alimentación increíble frutas exóticas etcétera etcétera entonces eso es lo que quiere decir la canción habla justamente dice ¿no? crece hoy tu esperanza niño Aymara tu porvenir está en los Andes ¿no? entonces está diciendo está nuestra nuestro futuro son los Andes es una tierra que no está tan digamos manoseada ¿no? tenemos mucho espacio en nuestro país somos solamente 11 millones de habitantes más de un millón de metros cuadrados que tenemos en nuestro país o sea el espacio es amplio tenemos mucho para sembrar mucho para cosechar pues ahí está lo que dice la canción ¿no? ese es el mensaje de la canción y pues un agradecimiento a Marco Peña por haber hecho esta canción tan importante en mi vida porque pues ya la gente me conoce como el niño Aymara y donde vamos siempre estamos interpretando esta canción que es una canción maravillosa y que pues se le dedica a toda mi gente a los niños a mis niños del mundo y de Bolivia que son nuestra esperanza y nuestro futuro muchísimas gracias Saúl Callejas por esta entrevista en directo desde la ciudad del Alto en La Paz, Bolivia puedes despedirte de nuestros oyentes que nos escuchan en todas partes un fuerte abrazo y feliz año nuevo Saúl para ti Merci beaucoup a toda la gente de Francia y a toda la gente del mundo que me está escuchando un agradecimiento a la radio a ti querido hermano por haberme abierto esta oportunidad de poderme dirigir a la gente a Roxana que ha sido la intermediaria para que yo pueda estar en los micrófonos a ella un agradecimiento especial por haberme dado la posibilidad también de contactarme contigo y estamos a tus servicios cuando así tú me lo digas estamos para poder nosotros hablar un poco de nuestra cultura musical y de nuestra cultura en general Muchísimas gracias querido hermano un saludo a toda nuestra gente un abrazo desde la ciudad de La Paz del Alto y pues adelante con nuestra cultura y no se olvide de nuestro país Muchas gracias nuevamente y un abrazo Cuando hablé con este musicista Saúl Callejas de Puy El Alto La Paz en Bolivia Se oye que nos habla Saúl Callejas como charanguista se llue no solo la música boliviana sino el repertoar del mundo entero como diferentes ritmos el rock el pop el jazz el salsa etc El charango es un instrument universal como la guitarra que se adapta a todos los ritmos es lo que nos explica Egalmente nos evoquemos que en un año y medio la Bolivia ha vivido una situación difícil por los eventos sociales políticos que se pasan por la Bolivia Evo Morales ha hecho ha hecho ha hecho ha hecho positivas por la Bolivia que son que son vécu y choisirán un buen candidato para favorizar la mayoritaria de la población como mensaje a sus compatriotas bolivianes que son loin de su país se continue de aimer a su país es fiel de la cultura jamais oublier y souhaite un buen retorno a todos a su patria la Bolivia Egalmente Saúl Calleja remercie por este entretien desde la Ville de El Alto La Paz en Bolivia y nos presenta el dernier morso que se llama Niño Aymara de la composición de Marco Peña del grupo Punto Nazca de Día les Enfons de la Bolivia de Aymaras chanson muy conocida y característica de Saúl Callejas Crece hoy tu esperanza Niño Aymara tu porvenir es de los andes alza tu canto Bolivia no miles de sueños en tu mirada no ganitud torna sol primavera Niño Aymara Flores florecerán el baño y la miel abre tu mente para aprender yo quiero ver siempre feliz yo ganito por mi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!